contra la violencia a la mujer por las calles de Lima. Durante esta movilización, la madre de Sheila Condor, la joven que fue hallada en una maleta en el departamento de un policía, exigió justicia. Con el corazón destrozado y la herida aún fresca, la madre de la desaparecida Sheila Condor grita por justicia. Lo que pide es justicia para mi hija, a la señora Dina Volarte, por favor, que me escucha, que me escucha. Ella también es madre, así como yo soy madre, ¿no? Quiero justicia para mi hija. Ella encabezó este sábado la marcha contra la violencia de género que movilizó a diferentes colectivos hasta el Palacio de Justicia, en el cercado de Lima. Y hasta ayer yo fui allá a la comensaría de Santa Luz Mila, fui y sigue trabajando ese policía también, que no me quiso sentar la denuncia, sigue trabajando. ¿Recuerda usted cómo se llama? Mi apellido es Carrera. ¿Lo ha visto usted? Sí, él sigue trabajando, normal está trabajando, ¿cómo permiten a esa clase de policía que no te apoya, no te hace justicia? En el lugar también se hizo presente la madre de Blanca Reina, una joven de 20 años cuyos restos fueron encontrados en un contenedor de basura en Huachipa. Pido justicia para mi hija, que capturen a los asesinos, los que lo hicieron tanto daño a mi hija. Al grito por justicia se unieron gran cantidad de mujeres, muchas de ellas madres, hijas, abuelas y hermanas. No quiero que mi nieta o alguna de mis hijas les vaya a pasar lo mismo en algún momento, queremos que se corrija la sociedad, porque estamos lamentablemente, tenemos una mente podrida ya la juventud de ahora. Los policías en este momento nos están cuidando, pero al momento que necesitamos de verdaderamente apoyo, no nos hacen caso, no nos hacen justicia por nada del mundo y por eso estamos aquí marchando el día de hoy. De acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer, de enero a septiembre se han registrado 123 feminicidios en el Perú.